Bajo un sol calcinante, el espíritu de Turay Osa deja caer su relato. Años atrás, cuando los nómadas de Lona cruzaron el desierto siguiéndole, se dividieron en facciones, con conflictos internos que los llevó al punto de las armas. Con ellos, la numerosa comitiva cargaba un artefacto sagrado, el cristal de la visión, que los clérigos consideraban vital para el desarrollo del ritual de ascensión, pues enfocaría la mirada a los dioses sobre ellos. Las ridículas peleas y levantamientos de armas lograron dividirlos, al punto de que fragmentaron también aquel artefacto, partiéndolo en tres piezas, que quedaron sepultadas junto a los huesos blanquecinos de los sacerdotes elonianos. El cristal de la visión, la visión puede enfocarse la mirada de los dioses y entregarles a ti la ascensión que buscáis. El cristal de la visión, la visión, la visión de las otras razones, la visión de la visión, Para pasar este test, debes retirar las restricciones de dos Shards. Hay una en cada base. Vete aquí con los Shards, y yo haré el Ritual para juntarlas de nuevo. Recorriendo los retazos polvorientos de antiguas ruinas y asentamientos, cruzadas por puentes sobre el hecho de un río siglos atrás reseco, el aventurero y su grupo se encuentran sorpresivamente con unos enemigos. Surgiendo con un raptar veloz, les atacan los olvidados, aquellas serpientes de la antigüedad que cuidaron y prepararon el mundo bajo el encargo de los dioses. Altivas y desafiantes, acompañadas por poderosos constructos encantados, se baten en furibunda lucha. A pesar de algunas heridas, el grupo reúne los trastosos del cristal. Tomándolo, Turai Osa canaliza las energías y declara que la vista de los dioses se posa sobre el grupo. La primera tarea de la ascensión ha sido terminada. La vista de los dioses se posicionará en ti, y tu camino será cerrado. Luchando con el frío extremo de las noches desérticas y la falta de guía en una tierra árida, los escalonianos, que incluyen a Sin, Aiden, Menlo, Devona e Eve, llegan a la zona de las dunas del desespero. De repente, el azulado y traslúcido espíritu de Turai Osa se filtra desde la arena y les hace señas. Cruzando algunas dudas, finalmente se ve las ruinas del Templo de la Ascensión, aún a medio construir. Turai habla del trono de Pelentia, la pieza central del incompleto lugar de adoración. Uno de sus lugartenientes, ahora en aquella no vida, ha reclamado el lugar como suyo y es necesario expulsarle por la fuerza. La cabeza, dentro del templo de la Ascensión, es el trono de Pelentia. Los dioses miran hacia el templo de los heros, dando su favor a los que controlan el trono. Pero hay otro espíritu, que se encuentra en ese trono de Pelentia. El templo está bien guardado. Después de asaltar el templo y disipar el estrés, el espíritu del enemigo, Turai Osa inicia su plegaria, rogando a los cinco que les miren con gracia y les permita iniciar el camino de la Ascensión. El sibilante susurro de los olvidados también se hace sentir arrastrándose a merced del viento. Con aquellas armaduras encantadas que les obedecen, montan un ataque mientras el héroe y su grupo defienden a Turai y su oración. Poco tiempo después, con la arena de viento secolosa, la sangre de los olvidados, un calor en el pecho de los presentes y un halo de luz descendiente de los cielos lo confirma. Los cinco miran al grupo con atención. La siguiente indicación del héroe fantasmal conduce al aventurero nacido en Ascalon y a sus compañeros exiliados, al río sediento, un lugar repleto de esqueléticos barcos, resecos y calcinados. El guardabosque Seidan, de lejos el mayor y más experimentado del grupo, relata algo que escuchó cuando era un niño sobre cómo el desierto de cristal fue alguna vez un mar amplio y navegable, surcado por una tribu que adoraba a un dios extraño y misterioso. Ante el silencio de sus compañeros, se encoge de hombros y señala a la silueta traslúcida que les aguarda. Antes que puedas ascender y entrar en el río, debes primero ser limpiado. Llegame a la círculo de la runa en el final de este test, y yo le daré el ritual para arruinar tus imperfecciones de tierra. Llegame a la círculo de la luna en el final de este test, y yo le daré el primer desafío de la luna en la círculo de los templos. tus enemigos se recuperarán cada dos minutos a menos que destruyan a los precios que encendecen su shrine una vez que has derrotado tus enemigos lead me a la puerta y yo te acercaré a la próxima desafortunación los desafíos se crean más difícil el alma de Turai Osa con su voz sobrenatural enuncia las instrucciones el grupo deberá superar las pruebas de los olvidados en combate para tener acceso a un círculo de runas cercanas en ellas el héroe fantasmal llamará al fuego divino para limpiar a los espíritus de los aventureos de sus imperfecciones terrenales aunque el combate contra las criaturas es arduo la voluntad de los escalonianos es más fuerte y prevalece pronto cae la bendición del fuego divino y están todos preparados para la ascensión Haciéndose al camino los pasos les dirigen de vuelta a la roca del augurio estos pasos les conducen hasta un pequeño oasis frente a la roca del augurio el héroe escaloniano siente el vibrar de la magia divina bajo la piel haciéndola hormiguear el héroe fantasmal les advierte que cada uno de los integrantes de su grupo tendrá su propia prueba enfrentándose a su más grande rival unos metros más adelante tres losas de piedra con desvallido tallaje muestran los símbolos de ascensión representando las tres pruebas ya superadas pisándolas un brillo sobrenatural rodea al aventurero y el aura del fuego divino toma forma corpórea en su silueta la roca se abre con una explosión de guijarros y arena y el héroe ingresa a un portal hecho de columnas doradas y y y El salón le recibe y está lleno de una luz dorada, casi cegadora Estatuas aladas adornan la estancia y frente al aventurero emerge su oponente Una copia casi perfecta de sí mismo Su única diferencia, un rostro inexistente lleno de brillo sagrado La prueba está dada Haciendo un inteligente uso de sus habilidades, sin embargo El escaloniano supera su doble y una voz surge de la nada Indicándole que su destino estaba al alcance y su ascensión completa Avanzando, el héroe se halla en la cualidad de la dragona Rodeado por los olvidados, el aventurero se presta a batirse, pero sus compañeros, surgidos de otros puntos de la caverna, le tranquilizan Sin, la elementalista, le indica que los olvidados son los protectores de la dragona glint Y simplemente estuvieron haciéndoles pasar por las anteriores pruebas para determinar si eran dignos de encontrarse con la profeta Mendo, acercándose, toma la mano de la elementalista y dedicándole una sonrisa tierna a Siente Diciendo que están listos para conocer a la dragona oráculo Un cegador brillo blanquecino va desvaneciéndose hasta que, frente al héroe, un olvidado se descubre Explicando que se encuentran ahora en el interior de la guarida de la dragona y que ella está ansiosa por conocerles Sin embargo, los olvidados deben asegurarse de que el grupo es lo suficientemente fuerte para llegar hasta ella Allá, en el centro del diminuto grano de arena cristal Batallando con las extrañas armaduras encantadas de las serpientes olvidadas Y las extrañas criaturas de cristal que merodean el lugar El grupo va derrotando una a una las facetas de la dragona Saltando de portal en portal, finalmente se encuentran cara a cara con la profeta La majestuosa criatura llamada Glint se yergue frente a los aventureros Dueña de la voz que ha estado acompañándoles por el camino It was almost 800 años ago when I foresaw the Flameseeker prophecies You have ascended and awakened the gift of true sight that lay dormant within you The moment has finally come You are the chosen I have been waiting for Su piel tiene la apariencia del cristal y esa voz, incongruente con su figura, llena el ambiente. Hace más de 800 años que formule las profecías de Aquel que busca las llamas, y ahora que han ascendido y alcanzado el don de la verdadera visión, es claro que ustedes son los elegidos por los que he estado esperando. El mundo ha cambiado desde que empezaron a merodear en el desierto. Déjenme mostrarles. Como saben, aquellos a los que algún día llamaron amigos, hoy son enemigos. Sus almas están oscurecidas por un profundo secreto. Los dioses no vistos no son más que una antigua raza de poderosos hechiceros conocida como los Mursat. Como he previsto, los Mursat encontrarán su fin a manos de los elegidos, y su dominio sobre las tierras de Kryta y más allá será roto. Por años, los Mursat y sus discípulos humanos han cazado a los elegidos, sacrificándolos para prevenir que las profecías les exterminen. Pero ustedes se les han escapado de las manos y sus amigos están pagando el precio. Aquel al que llaman Márquez les traiciona, como les traicionó a ustedes, y si no se apresuran, pronto morirán. Ya muchos hoy son captivos y sus almas serán absorbidas pronto por una de las piedras de sangre, tal como ustedes vieron suceder con los elegidos en la jungla de Maguma. Si esto sucede, no hay magia en este mundo capaz de regresarles a él. Sobre el futuro, esto deben saber. Su historia no termina en las montañas. Su verdadero destino espera en el oeste, en el anillo de fuego. Busquen la llama, que tiene el poder de destruir al bien y al mal. El que llamaba Márquez les traiciona como él traicionó a ustedes, y si no se apresuran a su ayuda, nadie va sobrevivir. Muchos ya han sido captivos. Suas souls serán creadas en una de las cinco estrellas de sangre, justo como los elegidos se observaron en la jungla de Maguma. Si esto ocurre, no hay magia en este mundo o cualquier otro les traerá. De la próxima, esto debes saber. Tu historia no termina en las montañas. Tu verdadera destino llevará a ti al océano, a la reina de fuego. Seguis la llama, porque dentro de ella está el poder de destruir ambos el malo y el malo. Este portal les llevará a los picos escalofrientes. Sé que tendrán preguntas, pero hay cosas que deben saber ahora y cosas por descubrir en el camino. Váyanse ya, salven a sus amigos. No verán el amanecer, de lo contrario. Los aventureros se apresuran a cruzar, más el héroe, antes de poner pie en el vórtice de luz frente a él, nota que en la cabrana de Glyn se encuentran unos cristales en forma de huevo. Al cruzar el portal, el frío viento de los picos escalofrientes les muerde la piel, acostumbrada al cálido ambiente del desierto. Unos enanos de Eldrimor les atienden, informándoles que se encuentran ahora en la forja de Drognar, en el reino de Eldrimor, ubicado en la parte más austral de los picos. Se trata de unos enanos pertenecientes a la hermandad del dragón, quienes mantienen una conexión con Glynth, buscando aplicar sus profecías en un entorno práctico. Uno de los enanos, Fronac Estrella de Acero, se acerca al héroe escaloniano y le cuenta un poco más sobre los asuntos en los picos escalofrientes del sur. La guerra civil con la cumbre de piedra se ha recrudecido, y los xenófobos enanos se han apoderado de una gigantesca mina, el Horno de la Angustia, que aloja también un templo dedicado al gran enano. Enviando a las minas asientos de dredge, hombres topo esclavizados, los enanos renegados esperan sacar obsidiana y otros minerales. Haciéndose fuertes, desde este lugar planean tomarse la fortaleza del trueno, la capital de los enanos de Eldrimor. Mientras tanto, el manto blanco y sus deidades, los Mursat, han emergido y se han apoderado de un área de los picos conocido como las Cavernas de Hielo de la Melancolía, en donde se rumora se encuentra una de las piedras de sangre. Han llevado a sus prisioneros a esas cavernas, entre ellos a Ebenia, líder de la Hoja Brillante, y pronto será ejecutada. Los Mursat, liderando a sus secuaces humanos, son dueños de un poderoso conjuro al que denominan la Agonía Espectral, que desgarra el alma más que el cuerpo, y han empezado a sembrar el terror entre los enanos de Eldrimor y otros habitantes de los picos. Por esta razón, el rey Yali se ha retirado la fortaleza del trueno y ha enviado a algunos enanos exploradores a encontrar al vidente, un ser legendario que se dice puede enfrentarse a los Mursat. A su vez, los enanos de la Cumbre de Piedra, enfurecidos por la presencia del manto, también han empezado una campaña en su contra. Este inmenso conflicto amenaza con tenir de rojo las blancas cumbres de los picos. Con todas estas noticias, el héroe se apresura a encaminarse entonces a las cavernas heladas para intentar un rescate desesperado de Ebenia. ¡Gracias!